Bueno, ya le decía que será la Junta Directiva del Congreso de la República la de que determine cuándo se va a llevar a cabo la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Eso sí, ya hoy el presidente del Congreso de la República, el diputado Woody Rivera, dio a conocer que será en el mes de junio cuando se realice dicha elección. La ley nos manda que tenemos un mes para poder trasladarla al hemiciclo parlamentario y hacer la elección dentro de esas tres personas que nos propuso la comisión. Yo lo estaría trasladando hoy a la reunión de Junta Directiva. Por supuesto, vamos a trasladarlo ya en su momento al hemiciclo parlamentario. Lo que sí les puedo decir es que esta elección la vamos a hacer en el mes de junio, la vamos a hacer en una de las sesiones extraordinarias que tenga el Congreso de la República, ya que la próxima semana finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Como lo manda la ley, a una sesión específica para ese tema, las interpelaciones pueden continuar. Esto es algo constitucional, lo marca la Constitución y por ende tiene preeminencia precisamente con el tema de las interpelaciones, al igual que el Estado de Sitio. El Procurador de Derechos Humanos está en la obligación de presentar informe al Congreso de la República. De hecho, estamos recibiendo algunos informes y esperando el resto de informes. Y por supuesto, como es erario público, como es dinero en los impuestos de los guatemaltecos, es la Contraloría General de Cuentas la que está obligada precisamente a ejercer esa auditoría dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos.